Himno 320 por Tío Cristo Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación Por ti, oh Cristo, mi alma viena Con tu muerte para mí se abrió el cielo Y con amor perdonaste mi pecado Con tu muerte para mí se abrió el cielo Y con amor perdonaste mi pecado Pero es por eso que lo digo al mundo En tu sangre salvación y bendición detenido Y con amor perdonaste mi pecado 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 Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.